¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. El día de hoy les traigo un vídeo muy rápido, muy cortito, acerca de la review de la nueva radio portátil multibanda de XH Data. Esta firma que tiene tantas radios portátiles y que muchas ya hemos hecho la review aquí en el canal. Lo bueno de esta radicito es que volvemos un poco a lo básico, a lo portátil, lo pequeño, el formato clásico que un poco se estaba perdiendo y digamos, no es que se estaba perdiendo, pero cada vez estamos haciendo más review de radios portátiles caras o complejas. Esta, la D220, vuelve un poco a las bases y ofrece lo que mucha gente está buscando, que es una radio portátil de buena calidad y sobre todo económica. La D220 está ahora mismo en alrededor de 12, 13 dólares o euros, dependiendo de la página web. Yo les voy a dejar aquí en la descripción del vídeo un enlace de compra tanto al e-express como a la página de XH Data. Usted puede elegir dependiendo de su domicilio cuál les conviene más. Pero, como les digo, el precio es súper tentador para una radicito portátil con la cual vamos a poder estar al tanto de noticias, eventos y desde ya les digo que su rendimiento es más que bueno. Como podemos ver en la caja, lo que nos trae la radicito es básicamente un manual en inglés con básicamente las funciones más descriptas de forma muy básica, como prender, como cambiar de banda. Acá nos podemos detener y ver el rango de frecuencias que va a cubrir esta pequeña radio portátil. FM de 87 a 108, en FM1, en FM2 de 64 a 108 MHz. Por supuesto, modulación de FM1, vamos a tener onda media de 520 a 1728 MHz. O de 522 a 1728 MHz. Es, a ver, acá no va a importar el paso porque ya le digo que la sintonía es analógica. Y también tenemos onda corta de 5,6 MHz hasta 22 MHz. Interesante es que, a diferencia de todas las radios que hemos revisado aquí en el canal, que normalmente funcionan con baterías recargables 18650, en esta oportunidad hay algo que habían pedido mucho, es que funciona con dos baterías del tipo AA que no están incluidas. Pasamos ahora sí a la radio y como bueno, ya les decía, es un diseño muy básico, pero funcional. Vemos que trae en la parte de atrás una pequeña leva para dejarla en semi-vertical. También vemos el compartimiento de baterías. Yo ya tengo ahí dos baterías preparadas para hacer las pruebas de recepción. Vemos por un costado, tenemos aquí en el costado izquierdo, tenemos buenísimo salida de auriculares. Eso me parece un punto súper positivo. Y la selección de bandas. Onda corta, onda media, EIFM1 y FM2. Después, arriba tenemos una antenita telescópica que la verdad que no es muy larga. Tendrá creo que 40 centímetros. Pero van a ver que en las pruebas de recepción sorprendió, sobre todo en onda corta, lo bien que funcionaba. Por el lado derecho vamos a tener el dial de sintonía. Dial que, por supuesto, hace mucho que no veo. Es analógico, lo cual eso también hacía mucho que no veíamos. Casi siempre estábamos con radios del tipo PLL que cada vez que sintonizamos hacen ese corte que puede ser molesto. En esta oportunidad tenemos sintonía corrida tipo analógica, 100% analógica. Y luego tenemos el botón, o también dial de volumen, que también sirve de botón de encendido y apagado. Se enciende ahí una luz roja. Algo curioso y que yo le encuentro bastante mal, digamos, como una crítica, es que el dial está al revés. Es decir, encendemos hacia abajo y aumentamos el volumen hacia abajo en vez de hacerlo hacia arriba. Eso para mí, por lo menos a mí, me parece no muy natural. Me hubiese gustado que el volumen, el aumento de volumen sea hacia arriba y no hacia abajo. Pero bueno, es simplemente mi observación. En la parte frontal tenemos un altavoz que también es de lo más sencillo. No hay, digamos, reflector de bajo ni nada por el estilo. Un altavoz simple, plano y llano, con un audio más que suficiente, un volumen también bien alto. Esto no distorsiona al máximo volumen y la verdad que es justo para el precio que estamos pagando. Por supuesto, también tenemos la marca ahí grabado, XH Data, y tenemos un visor de sintonía correcto. También, todo en función del precio, tenemos que estar conscientes de que esto vale apenas 13 euros. Esa es la radio, creo yo, más económica que hay y no podemos pedir tampoco más cosas. Bien, la verdad me picaba un poco la curiosidad de ver cómo es por adentro la radio. Así que ya le retiré los cuatro tornillos que tiene. Y aquí vemos un poco las entrañas de la XH Data de la D220. Como podemos ver ahí, se alcanza a apreciar la fecha de fabricación, creería yo, ¿no? 20-24, mayo, 10 de mayo de 20-24, lo cual es algo bastante nuevo. Se ve también la antena de onda media que tenemos en la radio y creo que también es la que está utilizando para onda corta. Ahora, si vemos un poquito más en detalle el circuito, hay ahí, creo que ese es el chip principal que hace de sintonía, pero curioso es que no tengo posibilidad de ninguna manera de ver cuál es, qué chip será. Creo yo, estoy más que seguro que es un 47, un SI 4732 o 35. Vemos también un par del cristal, para el cristal de referencia. Y acá hay otro chip, pero también, no sé, a ver, ahí se alcanza a ver un T-1445. Creo que es el amplificador operacional del altavoz, si no me equivoco. Pero como pueden ver, es un diseño muy sencillo. Entonces, es bastante bien construida, se ve ahí también el altavoz, nada del otro mundo. La antena también aquí, la antena de FM y la verdad que no hay mucho más. Me gusta la antenita donde la han puesto, aunque justo detrás de las baterías puede que esté un poco bloqueada la señal. De todas maneras, como ustedes pueden ver, el circuito se ve bastante limpio y por el precio de vuelta, me parece más que acorde. Prueba de sintonía. Voy a ver si podemos recibir algo aquí de las FM comerciales. Vamos a ponerlo en FM1. Recuerden que estoy en Alemania y por eso las estaciones son en su mayoría en alemán. Bueno, desde ya les digo que muy bien la recepción en FM, a pesar de que estoy acá rodeado de un montón de aparatos electrónicos que generan interferencia. Y muchas radios le cuestan, muchas radios portátiles le ha costado aquí grabar desde acá, desde mi escritorio. Pero esta, sin ningún problema, ha podido sintonizar varias estaciones como ustedes han visto. Vamos ahora sí afuera. Voy a salir al jardín para intentar sintonizar algunas estaciones en onda corta. Y cuando baje un poquito el sol, haré hoy las pruebas de onda media. O si no llego, se las dejo en un próximo video. Vamos a las pruebas de recepción y luego vemos qué tal se comporta en onda media. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O si no llego, no llego, no llego. O si no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. O si no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como verán, un arraicito más que interesante. La verdad, incluso su recepción me ha sorprendido en lo que es onda corta. No se dejen engañar, por más que es súper económica, no deja de ser un buen producto, un producto acorde, como nos tiene acostumbrado XH Data. Repito, enlaces en la descripción del video y espero que les haya gustado esta pequeña review de la XH Data de 220. Hasta la próxima.